Recuerda lo bueno. ¡Somos los discípulos de Jesús! Hola amiguitos de Ami y Ani, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Miss Nat y ya saben, de verdad es un placer, es una alegría muy grande poder compartir con ustedes la palabra de Dios y juntos aprender a ponerla en práctica, a vivirla, no solamente a memorizarla y decir, ay, en fulana palabra de tal, dice tal. No, aprender a ponerla en práctica, a ponerla por obra, a vivirla, a disfrutarla. Y bueno amiguitos, quiero mandarle un saludo muy especial a todos nuestros amigos, a todos los discípulos de Jesús que nos han visto, que nos han escrito, que nos han mandado videos, a los que nos piden sugerencias, a los que nos platican pues cosas ahí que están viviendo, a los que nos piden de oración. Pero hoy quiero mandarle un saludo a Claudia Galicia, que fue su cumpleaños, y a Michelle, que cumplía seis años de la Ciudad de México. Les mandamos un abrazo con muchísimo cariño, un saludo bien grandote desde Toluca, Estado de México. Y bueno, la palabra del día de hoy está padrísima, así que corre por tu Biblia. Bueno, fíjate muy bien, la palabra que vamos a ver el día de hoy está en Salmo 77, del 10 al 14. Yo te invito a que en casita puedas leer pues todo el Salmo 77, si quieres, o hasta del 1 al 14. La verdad es que está asombroso, ¿sabes? Yo me he dado cuenta que en estos últimos días, no en estos últimos días, como que recurrentemente solemos pensar lo malo, solemos acordarnos de lo malo que nos ha pasado, de lo que perdimos, de lo que nos robaron, lo que nos sucedió. Por ejemplo, ahora con el temblor o terremoto que sacudió pues a México, en Oaxaca, en la Ciudad de México, o la tormenta que estuvo ahí en Houston, lo que pasó ahora en Puerto Rico, etc. Hay muchos desastres naturales de los que no tenemos control y pues solamente nos queda pedirle a Dios y clamar por misericordia, que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos guarde y que nos enseñe también a estar a cuentas delante de Él, ¿verdad? Entonces, bueno, en estas cosas malas, digo malas entre comillas, porque aún lo bueno para los que amamos a Dios, todo nos sucede para bien, ¿verdad? Entonces, bueno, aclaro. Ahora, he visto en estos últimos tiempos, a lo largo de mi vida, que a veces solemos o recurrimos a estar pensando en lo malo que nos pasó, en lo malo, en lo que nos faltó, en lo que no tuvimos, en lo que nos hubiera gustado y no se pudo, en que a lo mejor me hubiera gustado que mis papás tuvieran más dinero, me hubiera gustado tener un coche, que no me llevaran a la escuela en camión, que hubieran tenido un coche, me hubiera gustado tener una casa más bonita. O sea, a veces solemos pensar en las cosas malas, pero no le damos importancia a las buenas. Por eso te quiero platicar esto. Fíjate muy bien, te voy a leer un poquito el contexto del Salmo, porque es importante para entender esto. Dice en el versículo 1, voy a comenzar con el versículo 1. Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me escuchará. O sea, Él ya estaba dando por hecho que en ese momento no estaba siendo escuchado por Dios, pero Él me escuchará. El 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquería. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con su ira sus piedades? O sea, esto en pocas palabras, amiguitos, Él estaba tan angustiado que se preguntaba, ¿De verdad Dios me va a bendecir? ¿De verdad Dios volverá a hacer las cosas buenas que hizo? ¿De verdad Dios tendrá misericordia? ¿De verdad Dios hará esto y esto y esto? Y en el versículo 10 es donde empieza el cambio de actitud. Fíjate muy bien. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del altísimo. O sea, ahí le cambió el chip. ¿Algo sucedió? Que él mismo dijo, a ver, ya, 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 deja de quejarte. Deja de pensar que Dios no lo va a hacer otra vez. Deja de pensar que Dios no te va a bendecir. O sea, enfermedad mía. Porque de verdad, a veces la queja, amiguitos, se convierte en una enfermedad. Se convierte en un hábito que practicamos todos los días. Ay, yo quería carne. Ay, yo quería plátano. Yo quería manzana. Yo quería esto. Yo quería irme en el coche. Yo quería... Y te quejas de todo, pero a veces dejamos de ver las cosas buenas que Dios hace por nosotros todos los días. Y te lo digo porque a veces tú puedes decirle a tus papitos, Papi, ¿me llevas al parque? Sí, ahorita vamos. Y algo sucede. A lo mejor comenzó a llover, a lo mejor le hablaron a tu papá que tenía que atender una emergencia. Cualquier cosa ahí. Ay, ¿ya no vamos a ir al parque? Y los hijos nos enojamos. Y los hijos nos frustramos porque, ay, tú dijiste y esto y esto y peleamos. Pero a veces no vemos las cosas buenas que hay detrás. A veces solo vemos las cosas malas. Las cosas que no nos gustan, las cosas que nos molestan. Y eso se convierte en una enfermedad. Por eso pon atención. Dije, enfermedad mía es esta. De verdad. Tenemos que reconocer que la queja es una enfermedad. O sea, es algo que viene, te entristece, te atormenta, te angustia. No te hace bien, ¿no? Traer pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Esa es la actitud, amiguitos. Traer a memoria las cosas buenas que Dios ha hecho. El 11. Me acordaré de las obras de Jehová y haré yo memoria de las maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh, Dios santo, es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Qué otro Dios es tan grande como nuestro Dios? Ninguno. Y el 14. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y bueno, ahí te sigues, por favor, hasta el 20. Síguele, por favor, hasta el 20. De verdad, amiguitos, te invito a que si tú estás reconociendo que enfermedad tuya es esta, la queja, la angustia, el estar haciendo recuerdos de las cosas malas, elimínala de tu vida. O sea, cambia de actitud, quita esa queja de tu boca y comienza a traer a la memoria. Haz memoria. Recuerda lo bueno, lo bueno, lo bueno, porque estoy segura que Dios ha hecho maravillas en tu vida, en la de tu familia, por muchas cosas malas que puedas estar viendo en este momento. ¿Qué crees? Dios no va a cortar su mano para bendecirte. Dios no va a dejar, o sea, Dios por ese hecho malo que te acaba de suceder, no va a dejar de bendecirte. O sea, ya pasó, ok, déjalo atrás, borró mi cuenta nueva y comienza a hablar de lo bueno. De verdad, amiguito, la misericordia de Dios no ha parado, no se ha acabado. La misericordia de Dios es nueva todos los días. Si ayer tembló, perdiste muchas cosas, pues ya pasó. Ahora, de ahora en adelante, comienza a disfrutar las cosas buenas que Dios tiene para ti y deja esa enfermedad horrible que no nos hace bien, ni a ti ni a mí, ¿vale? Ahora, antes de que oremos, quiero invitarte a que ahí con tus papitos, ahí con la familia con la que estés viendo el devocional, puedan hacer memoria. A ver, últimamente hemos tenido esta enfermedad. Reconoce, reconoce delante de Dios, ¿has permitido esa enfermedad en tu vida? Si sí, ponte a cuentas con Dios. Pídele perdón y dile, Dios, he tenido esta enfermedad en mi vida. He permitido el murmurar, el quejarme, así todo lo que le pasó, ¿no? Todo lo que empezó en el versículo 1, del 1 al 9. He tenido eso, me ha angustiado, he pensado que vas a dejar de bendecirme, he pensado que hasta aquí llegaste con tu poder en mi vida. Perdóname, Dios, y cámbiale. Y Dios, permíteme cambiar de actitud, cambia mi corazón y de ahora en adelante determina tu corazón ahí con tus papás. Papito lindo, ayúdanos a determinarnos, a pensar lo bueno, a traer a la memoria todas las maravillas que has hecho con nosotros y para adelante, ¿va? Y bueno, ahora sí cerremos nuestros ojitos. Papito lindo, gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es nueva todos los días. Gracias porque a partir de hoy dejamos esa enfermedad de quejarnos, de angustia, de dudar de tu poder y a partir de hoy vamos para adelante contigo. A partir de hoy determinamos nuestro corazón a hacer memoria de lo bueno, de lo bueno y esperar lo mejor, porque lo mejor, papito Dios, contigo está por venir. Gracias, papito lindo, por esta hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amiguitos, que tengan un gran día y recuerden poner su oración en acción. Comienza a dar para que el reino de Dios se extienda y todo el mundo conozca las maravillas y las buenas nuevas de Jesús. Que Dios te bendiga. Bye. Bye.